Bueno, mi nombre es Mary Ellen, soy una artista de la escena local de Medellín, cantautora, llevo ya más de 12 años en el medio de la música. Bueno, no solo yo, con mi esposo, películas. Compramos muchas películas y estamos en el efecto. Uy, yo creo que más de, yo creo que casi más de mil. Yo no fui la mejor estudiante, pero tampoco fui la peor estudiante. Nivelada, siempre cumplí con todo. Nunca perdí, yo creo que, pues así como que decir un año completo. Siempre perdí materias, pero las recuperé. Entonces, concentrada y responsable con lo que me tocaba hacer. Todo el tiempo estoy buscando música, soy melomana. Me encanta bajar cosas de internet, ver qué es lo que está funcionando en el momento, los artistas que van saliendo. Busco muchas cosas, pero no me buscaba a mí misma en Google. Me levanto, le doy clic, gracias a Dios, y celular. Le doy clic a algo que, primero visualmente, tenga algo que me llame la atención. Y lo dejo sonar dos, tres segundos si es en cuestión de música. Y si es algo que me atrapa, de una se queda. Aguita me hace pa' calmar el nacer. Es que esto sabe. Dulcecito, aguita me hace pa' calmar el nacer. Aguita me hace al amanecer. Aguita me hace pa' calmar el nacer. Es que esto sabe. Dulcecito, aguita me hace pa' calmar el nacer. Por internet, he mandado a prensar discos. Entonces, toda la cosa se hace por internet. Entonces, monta las canciones. Y ha sido funcional. La primera vez me dio mucho susto, pero me llegó la burbuja completamente enterita y súper bien. Entonces, ya le perdí como al susto de la compra por internet. Al principio, sí voy a bajar. No puedo tenerlo. Dos o quince. No sé. Dos o diez. No sé. Las que más puedo. Meto muchas cosas al tiempo. Muy difícil. Los dos. Facebook. Google Chrome. No digo como que ninguno. Porque de pronto en determinado momento los he utilizado todos. Con la música, la tecnología o lo que sea que estén haciendo, que arranquen, que ese es el primer paso, intentar arriesgarse. Gracias.